hola amigos de youtube como están gusto saludarles nuevamente el día de hoy vamos a trabajar esta hermosa macetera hecha en barro y vamos a trabajar un poquito de transferencias de imágenes especialmente cuando no somos muy expertos en el dibujo y así lograrlo de una manera más sencilla los materiales que vamos a ocupar son los siguientes ahora si manos a la obra comenzaremos teniendo nuestro dibujo que vamos a querer transferir a nuestra maceta oa nuestra jarra donde tú desees yo tengo este dibujito que saqué de internet así como papel carbón voy a fijarlo bien en el lugar que yo deseo que me quede y voy a empezar con un lápiz a transferir la imagen esto es súper súper fácil el único cuidado que debemos de tener es que la imagen no se nos esté moviendo ok entonces vamos a ir pasando nuestro lápiz por todos los bordes donde usted desee pasarlo yo no lo voy a pasar en absolutamente todo porque únicamente quiero trabajar con la carita con las flores yo voy a hacer ponerle una decoración en porcelana fría pero ya dependiendo del gusto de cada quien vean que con esta parte con esta forma de trabajarlo podemos hacer el dibujo que nosotros quedamos en nuestra pieza bueno voy a comenzar entonces a darle color a mi barro quienes no han pintado barro siempre la primer mano va a ir aguadita ok no se preocupen como ustedes pueden ver que se ve muy traslucida la imagen vamos a sellar primeramente el poro del barro y vamos a pasar nuestra pintura con bastante agua me 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 Ya con mi color blanco bien aplicado, yo le pasé aproximadamente unas tres manitas para que ya se me viera bien blanquita mi pieza. Voy a venir con el color iridescente, color beige de la marca DaniVic, este que ustedes pueden ver por acá, me gusta mucho y voy a venir con una esponja marina o una esponja texturizada que ustedes tengan por ahí. Y vamos a ir esponjeando nuestra pieza, súper fácil, nos da un acabado muy lindo, texturizado y muy fácil de trabajar. Para lo que va a ser la piel, voy a utilizar color piel clara y de igual manera. Todos mis colores, todo mi primer mano va a ir con la pintura bastante aguadita, ok? No nos preocupemos, recordemos porque ustedes piensen que no le cubre. Solo va a ser la primera, después de ahí vamos a ir engrosando nuestra capa de pintura. ¡Suscríbete al canal! Aunque usted no lo vea bien, aquí dice cocoa. Y con este color cocoa voy a hacer un flotado en lo que va a ser la piel. Voy a utilizar un pincel biselado para aquellos que no han hecho flotado. Voy a utilizar un pincel biselado con mi pincel húmedo. Voy a poner pinturita únicamente en la punta de mi pincel y voy a ir dando como un color difuminado en las orillas de mi rostro. Voy a utilizar un pincel biselado en las orillas de mi pincel y voy a ir dando como un color difuminado en las orillas de mi pincel y voy a ir dando como un color difuminado en las orillas de mi pincel. Voy a usar un pincel biselado en las orillas de mi pincel y voy a ir dando como un color difuminado en las orillas de mi pincel. El mismo flotado le voy a hacer al cabello, pero en este caso con color negro. Voy a usar un pincel. Voy a usar un pincel. Y voy a usar un pincel y voy a usar un pincel. negro bien aguadito voy a hacer un delineado alrededor de toda mi pieza con un color con un pincel liner perdón voy a ir dándole las líneas bien delgaditas para que no se nos vean muy toscas en nuestra pieza de una vez vamos a aprovechar para trabajar las cejas y voy a ir sacando ceja pelo por pelo ok voy a ir haciendo líneas lo bueno es que tenemos en el fondo el dibujo de la ceja entonces con esta nos vamos a ir guiando y únicamente vamos a ir sacando cejita pelo por pelo y Para hacer los ojos voy a utilizar el color marrón y el color ámbar Voy a hacer igual un difuminado con mi pincel biselado Voy a utilizar el color claro en la parte interna y el color más oscuro en la punta de mi pincel Vamos a descargar un poquito para difuminar y vamos a intentar hacer un círculo lo más preciso que podamos en nuestro ojito Vean que yo donde pongo el pincel únicamente muevo la parte externa del mismo, el rota sobre sí mismo ¡Suscríbete al canal! Para las pestañas vamos a hacer igual un color negro bien aguadito para que corra bastante bien en nuestro pincel Si dejamos la pintura muy gruesa o la utilizamos de una vez directo Puede ser que no nos corra bien en nuestro pincel y es ahí donde a veces nos quedan unas cejas muy gruesas O se nos cortan y es por no arreglar y no arralar bien nuestra pintura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con color negro igual con nuestro pincel biselado vamos a hacerle una sombra en la parte superior del ojo cargando únicamente en la punta del pincel y vamos a dar la sombra de las pestañas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un poquito de tiza pastel, en este caso estoy utilizando una color rosadito, vamos a hacerle las chapetitas y voy a ponerle un poquito en las orejitas para darle un poquito de profundidad. Ahora con un poquito de color cocoa voy a hacer un flotado alrededor de mi dibujo para darle un poquito más de luz. Gracias por ver el video. Para decorar tengo por acá unas flores hechas en porcelana fría y las voy a colocar con silicón caliente a gusto de cada quien. Usted puede colocarlas como usted quiera, yo lo voy a hacer como una coronita en la cabeza con las rosas y nuestra pieza quedaría lista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.